Alright señores, saludos, que tal, que bueno que están con nosotros, que bueno que nos acompañan, que bueno que regresan nuevamente a otro capítulo de nuestra radio, no verla, los rubios también lloran, si nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, gracias, gracias por acompañarnos, ya estamos en 13,260 suscriptores en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase, suscríbase, denle a la campanita, sea parte de esta familia cibernética que hemos creado aquí y todos los días tenemos nuestro segmento de los rubios también lloran, saludos a los que nos saludan y se conectan desde otros lados que fuera de Pensilvania y les gusta lo que hacemos y comparten con nosotros, alright, ay por donde empiezo, where do I get started? Alright señores, cuando una persona es electa presidente de los Estados Unidos hay un proceso, todos los que van a entrar en la nueva administración tienen que pasar un background check, se le notifica al FBI, se le notifica a la administración de quienes son las personas que van a entrar a la Casa Blanca por seguridad, ¿no? Y se le hace un background check, se determina si la persona está calificada, si la persona puede tener acceso a información, ¿verdad? Este es secreta, confidencial dentro de la Casa Blanca. No tan solo eso, el procedimiento, el proceso es rápido, pues acuérdate, lo eligen en noviembre y en enero empieza la nueva administración. Hay un proceso también donde el presidente electo y su equipo de trabajo comienzan a reunirse, por ejemplo, si a Diamond lo van a poner en el departamento de educación, pues comienza lo que se llama la transición, donde los que están en la silla se reúnen con los que están entrando para dejarles saber, mira aquí están las llaves, el baño está a la derecha, la cafetera está en el segundo piso, ¿verdad? El papel de esto y lo tenemos en el gabinete de la izquierda, ¿verdad? Por eso se le llama una transición. No tan solo eso, posiciones importantes que requieren secretos, ¿no? Para el Pentágono, el Departamento de Estado, CIA, posiciones así importantes que tienen que ver con seguridad nacional. Bueno, pues igual, el equipo incumbe, el que viene, el que va entrando, tiene que llenar unos documentos, hay un proceso, tiene que haber unas reuniones entre los que se van y los que entran para que hablen, mire esto es lo que está pasando, aquí es lo que hay, esto es lo que estamos cuadrando, te vamos a dejar esto encima de la mesa. Un equipo de transición se hace cada cuatro años, se hace con todas las administraciones. Señores, todavía nadie del equipo de Donald Trump se ha comunicado. Estamos ya a 21 de noviembre y todavía no ha habido ninguna reunión, todavía el equipo de Donald Trump no ha llenado los documentos necesarios para la transición o, aún más, el equipo de Donald Trump ni tan siquiera se ha comunicado con el FBI para realizar ningún tipo de background check de ninguno de los que ha contratado. Nada de nada. Ay, Dios carajo. Miren lo que están reportando. O sea que esta gente va a llegar a la Casa Blanca, esta gente va a llegar a sus posiciones sin haber hablado, sin haber recibido ningún briefing. La gente que va a entrar a la nueva administración, no sabemos quién rayos son, si califican, si pasan los background checks. Dice la noticia, que de hecho esto lo está reportando el Washington Post. Since his victory, President-elect Donald Trump has ignored many of the rules and practices intended to guide a seamless transfer of power. Instead, Trump has so far almost fully cut out government agencies. Trump has yet to collaborate with the General Service Administration, which is tasked with the complex work of handing over control of hundreds of agencies. Because he hasn't turned in required pledges to follow ethic rules. Oh, a ver, que es el problema que es... No, es ético, papi, es ético, tú sabes que aquí no hay ética. Perdón, perdón, se me olvidó. Sí, no, se me olvidó, se me olvidó que son reglas éticas. No, perdón. Oíete esto. His transition team has yet to set foot inside a single federal office. Nadie del equipo Donald Trump ha visitado ninguna de las oficinas, ninguno de los departamentos de gobierno. Bueno, aún peor, oigan esto, en calls with foreign heads of states, o sea, en llamadas telefónicas que Trump ha estado haciendo con los líderes de otros países. So Trump no está usando las líneas de teléfonos secretas que tiene el Departamento de Estado, ni tan siquiera están usando los traductores del Departamento de Estado. Lo están haciendo todo en Mar-a-Lago. And Trump has so far declined to let the FBI check potential red flags and security threats to guard against espionage. Eso no sabemos si otros países, China, Rusia, están escuchando las llamadas, porque los teléfonos que están usando no son teléfonos seguros, no son los que, no son secure lines. Eso es en línea abierta. Eso le está hablando con los presidentes de otros países, con los primer ministros de otros países. Lo está haciendo en una línea abierta. Y, by the way, sin ningún tipo de récord, porque también lo que pasa es que al mismo tiempo se documenta todo lo que se está hablando, por si acaso después el presidente de otro país dice que no, que Trump le dijo algo, que esto, que lo otro. Pues todo eso se documenta. No, nada de eso está ocurriendo. Trump has so far declined to let the FBI check potential red flags and security threatens to guard against espionage. Instead, relying on private campaign lawyers for some appointees and doing no vetting. No vetting. O sea, no están haciendo ningún tipo de background, ningún tipo de chequeo, ni nada. Fíjate, eso ahora entiendo, Daimon. ¿Qué pasa? Ahora entiendo por qué es que nominan a la esposa de Vince McMahon como secretaria de Educación. Y después que la nominaron, después que anunciaron que ella iba a ser la secretaria de Educación, se enteraron de que ella está ahora mismo en medio de una demanda. Sí, Linda McMahon is being sued for allegedly enable a pedophile to sexually abuse kids. ¡Oh, there you go! ¿Lo ven? Si hicieran un background check, supieran que la que ustedes cogieron para ser secretaria de Educación está siendo demandada ahora mismo por participar, por tener conocimiento y permitir que uno de sus empleados tuviera relaciones y violara a menores de edad. Ah, por eso es que no quieren, Daimon, el FBI ya se le va, por eso. That's right, that's right. De hecho, no pasa ni a la esquina ahora mismo. Sí. Yes, por si usted no lo sabía. Linda McMahon y su esposo están siendo demandados porque, supuesta y alegadamente, uno de los empleados de la WWE, cuando ellos eran los dueños del WWE, estaba utilizando su posición para atraer a niños, prometiéndoles que iba a conocer a los luchadores y vas a conocer a The Rock y esto, y cuando los metía en el backstage y esto, se aprovechaba de ellos, los tocaba y los sodomizaba. La demanda alega de que ellos sabían lo que estaba pasando, tenían conocimiento de lo que estaba pasando, pero no despidieron al individuo. Déjame buscar, es uno de los presentadores de Lucha Libre. Dice, The lawsuit against the McMahons alleged that they knew Phillips, Phillips, así se llama el señor Phillips, was using his power as the ringside crew chief to lure young boys to work with the promise of getting to meet famous wrestlers. According to the suit, the so-called ring boys, hasta nombre tenían los niños, ring boys, will be hired to run tasks and errands to keep the production going. The suit claims, the McMahons knew about the abuse, but still allowed it to happen. Esto es una demanda que está en corte ahora mismo, y si ponen una demanda en corte es porque tienen que tener algún tipo de evidencia. Pero una vez más, como usted pone a cargo del Departamento de Educación a una persona que está siendo demandada por alegadamente permitir que niños fueran abusados por tener conocimiento de que uno de sus empleados estaba abusando y aprovechándose de los niños, de los ring boys, porque hasta nombres le tenían y no hicieron nada. Ese es el problema. Cuando usted no sigue el procedimiento, no hace background checks. Pero espera, espera. Es mejor. No, tenemos más, tenemos más. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Siempre es mejor. La calificación que tiene Linda McMahon para ser secretaria de Educación es que ella, en el estado de Connecticut, el gobernador republicano de Connecticut, la contrató para que sirviera en el Education Board del estado. Ok. Eso no es experiencia suficiente. Exactamente. Pero está bien. La contrataron. Ella era parte de la Junta de Educación del estado de Connecticut. Pequeño problema, Diamond. Pequeño. Pequeñito. ¿Cuál es el problema? Pequeño problema. Que después que el gobernador de Connecticut la contrató y la pusieron en la Junta, en el Board de Educación de Connecticut, tuvieron que votarla. Adiós, carajo. Yep. She was fired. Porque en la aplicación... You can't make this up. En la aplicación para pertenecer a la Junta Escolar de Connecticut, ella puso que tenía un Bachelor's en Educación. Y cuando hicieron el background check, era mentira. Adiós, carajo. Esa es la única experiencia que ella tiene. La única calificación que ella tiene. De ahí la votaron porque ella mintió en la aplicación. Linda McMahon's Trump pick for education secretary resigned from the Connecticut State Education Board shortly after a newspaper called her out for a line about having an education degree. En la aplicación ella puso que tenía un Bachelor's en Educación. Tú imagínate que con eso, pues, perfecto. Vamos a ponerle la Junta de Educación del Estado a Pointer ahí, puesta ahí por el gobernador. Y después tuvieron que votar cuando el periódico dijo, mira, una pregunta. ¿De qué universidad fue que usted se graduó? ¿De cuál fue? ¿De cuál época? Nosotros no la encontramos en ninguna parte. ¿Un Bachelor's de dónde? Online, es online. Phoenix Online fue. Señores, esto es un circo. This is a joke. Señores, esto es... Entonces, leemos por el otro lado que Donald Trump no está haciendo background checks, no permite que el FBI intervenga, no está utilizando las ramas de gobierno, no está utilizando la oficina de gobierno que se supone, ayude para esto mismo, para no tener estos problemas, para contratar a personas decentes y calificadas. Oh, pero wait, Diamond, there is more. Espérate, 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 wait, wait, wait. Wait, there is more. Wait. El que escogió para secretario de defensa, el host de Fox News. Yes. Después que lo nominan, nos enteramos que a él también lo demandaron for sexual harassment. Oh, my God. This is amazing. Ay, papá Dios. No, no, te digo yo que es que esto es... Esto es a otro nivel. Esto es a otro nivel. Sí, señoras y señores. El que ha sido nominado para ser secretario de... Departamento de Defensa, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, fue demandado, incluso él pagó, para mantener callado la noticia de que a él lo habían demandado y lo habían acusado de sexual harassment. Really? Esta es la gente que se supone que va a correr. Esta es la gente que se supone va a correr nuestro gobierno. Y por eso es que Trump no quiere que pasen por el proceso. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ahora entendemos, ahora entendemos por qué Trump no quiere que se le hagan los background checks porque no van a pasar el background check. No van a pasar el background check. Pero a mí lo que me sorprende todo esto es que Trump sabe que todas estas posiciones tienen que ir al Senado, van a haber vistas públicas en el Senado y ustedes saben que todo esto va a salir a la luz pública. Imagínate Linda McMahon sentada ahí y le digan ven acá. A usted la votaron porque usted firmó un documento diciendo que tenía una de un bachelor en educación y usted mintió. Papi, pero tú no ves lo que está haciendo Trump. ¿Qué está haciendo? Papi, Trump está sacando, estos son favores, ¿verdad? A Trump le hicieron un montón de favores en la campaña. Está pagando los favores. Entonces, él sabe, think how mastermind this is. Oh, wow, mastermind. Okay, wait, you got my attention now. Yeah. Mastermind. Okay, dale. Él sabe que Matt Gaetz es una espina que a él lo bajó later down the road, ¿verdad? So, Matt Gaetz renunció a su posición, so ya él lo sacó de donde lo tenía que sacar. Él sabe que Matt Gaetz, la probabilidad de que pase esta entrevista es bien mínima. No, Matthew, espérate, 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 espérate. Oye, te voy a decir algo. Yeah. Matt Gaetz va a ser el próximo secretario de justicia. You think so it's going to go through? Oh, absolutely. Ya los republicanos, they're falling in line. Ya Lindsey Graham, ya Ted Cruz, ya toda esta gente está diciendo que no, que le den la oportunidad, no, de que... Y los lambones. Los lambones ya se están preparando. Incluso ya se ha hablado de que Trump quiere poner a estas personas en esas posiciones sin pasar por el proceso del Senado durante un recess. I know, pero this is where I was getting at. Si él, si él tiene que pasar por este proceso, porque tienen que haber algunas reglas de que le paren el caballito un poquito. No, no hay regla, Daimon. Are you serious? La única regla es que ellos tienen que recibir un voto del Senado para ser confirmados. Pero si Trump espera y el Congreso, el Senado se va a receso, durante el receso, Trump tiene la autoridad de nombrarlo a la posición sin tener que ser aprobado por el Senado. It's called a recess appointment. Damn. Eso sí, hay una regla. Pero hay un loophole. There is a loophole. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mandar al Senado a los que sí van a pasar la prueba. Vamos a mandar a Marco Rubio, vamos a mandar a los que, ¿verdad? Porque esto es una mezcla de gente calificada y gente no calificada. Los calificados los vamos a mandar primero. Para que la gente se vea. A eso van primero. Digo que hay que seguir las reglas con algunos. Para crear la percepción de que estamos siguiendo las reglas, de que el proceso está funcionando. Cuando llegue el momento de Linda McMahon, cuando llegue el momento de Matt Gaetz, cuando llegue el momento de Chelsea Gabbard, cuando llegue el momento de todo esto, ahí nos vamos a ir a receso y ellos van a hacer un recess appointment. y no dije recess, the recess cup. Estoy hablando de receso. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Fíjate, yo estaba pensando que él estaba tratando de sacar a toda esta gente del medio. No, 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 muchachos, pues estos son los lambones de él. Bueno, pero eventualmente, tú sabes que he falls out of love with everybody. Papi, estos son estos son los lambones de él. Estos no van para ningún lado. Señores, esto es un circo. Esto es un circo. ¿Qué más? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Nosotros debemos cambiarle el nombre a este programa. Para el 20-25 no se le relaja. Vamos a hacer el circo. El circo de la mañana. El circo de la mañana. El circo USA. Diamond y Viche con los payasos Mateo y Giancarlo. Para el 20-25 le vamos a cambiar el nombre al show. El circo. Producción, vayan buscando el nombre del circo USA. El circo USA. Ya los queremos en las redes sociales. Pusieron aquí el circo de los hermanos Trump. ¿Te acuerdas como el circo de los hermanos? ¿Cómo es que se llama el circo? No, no, no. Hay un circo mexicano que se llama el circo de los hermanos ¿qué? Los hermanos Suárez. Pues el circo de los hermanos Trump. El circo de los hermanos Trump. Ustedes no sirven. No, pero en serio, en serio. Vamos a cambiarle el nombre. Llevamos ya ocho años con el relajo. Vamos a lavarle la cara y le vamos a poner el circo. Porque es que estos cuatro años van a hacer un circo. I like it. El circo de la mañana. El circo de la radio. Ay, papá Dios. Oye, cambiando de tema. Te tengo un chismecito. Cierren, 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 hay chismes, cierren. Cierren para que nadie se entere, bajito, que se ofenden. Te tengo un chismecito and I'm not going to say so, but I told you so. I told you so. ¿Tú te acuerdas que yo dije aquí que este bro romance que tiene Trump con Elon Musk un día de estos va a explotar y un día de estos esto se va a complicar. ¿Te acuerdas que yo te lo dije? Oh, yeah. Ok. Se está reportando de que ya el equipo de Donald Trump se está cansando de Elon Musk. Pero no han empezado. Oye, oye, ok. Hace un par de días, no me acuerdo cuándo, yo dije aquí que qué raro que Elon Musk está amarrado de la cadera de Donald Trump. Que incluso no se había visto, a J.D. Vance nadie sabe dónde diablo está. Bueno, andaba con Mike Gates ayer, yo no sé, ayer, ayer, ayer. Se le pegaron a las mañas. Pero aquí yo dije que es raro que el que fue electo vicepresidente no se ve por ningún lado y donde quiera que está Trump está Elon Musk. Trump fue a UFC, ahí estaba Elon Musk. Trump llamó a Ucrania, al presidente de Ucrania, ahí estaba Elon Musk. Trump llamó al presidente de Irán a hablar, ahí estaba Elon Musk. Bueno, pues señores, hay este runrunes, hay ya por ahí noticias que están diciendo que el equipo de Donald Trump ya se está cansando, que están molestos con Elon Musk porque él siempre está quedando alrededor de Mar-a-Lago. Que prácticamente Elon Musk se mudó a Mar-a-Lago. Y cuando ellos quieren hablar con Trump de una posición de a quién vamos a poner, Elon Musk mete la cuchara. Y cuando Trump quiere coger una llamada o hacer algo, Elon Musk mete la cuchara. Yo dije aquí que esto tarde o temprano iba a explotar porque dos güeyes machos en una cueva no caben. Elon Musk es el hombre más rico del mundo. A Elon Musk nadie le dice que no. Trump es un tipo que ha sido rico toda su vida y nadie le dice que no dentro de su núcleo. Yo dije aquí escríbalo que cuando este peo explote yo les aseguro a ustedes que Elon Musk tiene unas grabaciones, que Elon Musk con toda la tecnología que tiene, Elon Musk tiene algo debajo de la manga y a la que él sienta que Trump lo traicionó, que el equipo de Trump lo sacó o que lo abochornen de alguna manera, le falten el respeto de alguna manera, este peo va a explotar. Se los estoy diciendo, esto no va a terminar bien. Bueno, pues ya se está reportando que el equipo de transición y el equipo de Donald Trump está molesto, están hartos ya de que Elon Musk esté metiendo la cuchara como si Elon Musk fuera el, 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 mira, el, ¿cómo que llaman? El presidente, el co-president. Yeah. Wow. Miren la noticia aquí. Elon Musk is already driving everyone insane. Mira esto. No, esta es la noticia. No, I know, but it's funny. Esta es la noticia. That is great. The Washington Post reports that Musk is trying to persuade Trump regarding cabinet picks, economic policy, drawing the, the president elects to other advisors on Saturday, Musk prays. Ah, entonces esta es otra. Cuando el equipo de Trump quiere empujar a alguien para una posición, Elon Musk va a su plataforma de Twitter y le da el apoyo a otra persona. para llevarle la contraria. La contraria. Para poner presiona. Dice por acá, on Saturday, Musk prays Argentine, Argentine president Javier Millet in a post on X for cutting tariff on his country, the central pillar. Eso ahora, este, Elon Musk mandó un tweet felicitando al presidente de Argentina por haber eliminado los tariff. Pero como tú vas a felicitar al presidente de Argentina por eliminar los tariff cuando Trump aquí dice que va a poner tariff. O sea, le está llevando la contraria a Trump. In another post Saturday, Musk endorses Howard Lunick, co-chair of the Trump transition team and CEO of a financial service firm for the post of treasury secretary over the candidate that the transition team wants. Señores, prepárense que cuando este peo explote, cuando una de esta gente quiera sacar a Elon Musk, cuando le digan a Trump saca ya, dale suerte en banda a Elon Musk, cuando Elon Musk llame y Trump no le conteste el teléfono, cuando Elon Musk quiere entrar a la Casa Blanca y no lo dejen. Cuando le cambien la llave a la cerradura. The number you've dialed has been disconnected. The number you've dialed has been disconnected. connected. Ay, ay, ay. Señores, esto va a terminar feo y te garantizo que si le sacan el monstruo a Elon Musk, así excéntrico como es él, así de loco como es él. Acuérdense, Elon Musk gastó más de 100 millones de dólares en la campaña de Trump. So, él se siente como que él fue el que ayudó a Trump. entitled right now he's entitled. Exacto, he's entitled. No, no, tú eres presidente gracias a mí. Yo me gasté 120 millones de dólares para que tú ganaras las elecciones. Es como Giancarlo dice, somos número uno porque ahora le habla inglés. No, por la sesión de deportes, la sesión de deportes, somos número uno. Ay, los deportes, los deportes. Pero uno por los deportes, por los deportes. yo te garantizo, señores, escríbalos, se van a acordar de mí. Elon Musk tiene unas grabaciones, tiene una foto, él tiene algo. Recuerden que él es el dueño de Twitter, recuerden que él tiene acceso a todos los mensajes privados que Trump ha recibido. ¿Eh? Trump, Elon Musk tiene todos los mensajes privados que Trump ha recibido a través de X o de Twitter cuando era Twitter. Oh, yeah, that's right. ¿Te acuerdas que Trump tiene su cuenta de Twitter con más de 80 millones de seguidores? Yeah. Trump, Elon, Trump no tiene email. Dicen que mucha de la gente que se comunica con Trump y eso es a través de mensajes privados. Elon Musk tiene acceso a todos esos mensajes. A la primera que le den de codo a Elon Musk, le garantizo que va a explotar un clase bombazo. pendiente, pendiente, porque ahora es fácil, ahora él llega a Mara Lago y pues es Mara Lago y entra, pero en la Casa Blanca no es así. En la Casa Blanca va a ser diferente, él no va a tener el acceso diario que tiene con Trump ahora. Ahora, cuando este peo, entonces, ¿qué pasa? Trump va a retar a, Elon va a retar a Trump y como Trump es cojonú y es presidente y es presidente de los Estados Unidos, yo le estoy haciendo la película, ok. Oh, it's going to go down, baby. It's going to go down. Follow me, follow me. Yes, sir. Follow me, follow me. esta es la movie. Elon Musk se va a sentir insultado, abochornado, va a sentir que le faltaron el respeto y todo lo demás. Va a amenazar a Trump. Trump, como es cojonú y él es presidente de los Estados Unidos, él se cree el hombre más poderoso del mundo, va a empezar a decir que le quiten los contratos de gobierno a Elon Musk. Aguanten. Oh, papi, ahí sí que se ponen los huevos a pesetas. Follow me, follow me. Trump se va a sentir más poderoso que Elon Musk y va, ah, ¿tú quieres joder conmigo? Ah, pues, ¿sabe qué? Cancélame un contrato ahí a Elon Musk y entonces Elon Musk va a sacar alguna grabación, va a sacar algunos mensajes que tiene Trump privados de su cuenta, va a sacar algunos mensajes de texto, grabaciones telefónicas, algo, algo tiene Elon Musk y ahí se va a formar el titingo. El circo. El circo de la mañana. I love it. Y en este circo alguien va a querer ser el ringleader. That's right. But they can only be one ringleader. They can't be two. Elon Musk se cree el hombre más poderoso del mundo. Trump se cree el hombre más poderoso del mundo. Elon Musk es el hombre más rico del mundo. No, oficiales, vamos a cambiar el nombre a este show. Pendiente. El circo. Fíjate, deberíamos hacer un poll para que la gente vote. Un poll, vamos a cambiar el nombre. No, en serio, vamos a cambiar el nombre. Señores, esto viene y no va a ser cosa buena. Pendiente. Ayer tú acabas de mencionar que J.D. Vance por fin salió de la baticueva y estaba ¿dónde? J.D. Vance estaba en el Congreso. ¿Con quién? Con J.D. Vance. ¿Tú qué dijiste que no? Con Matt Gaetz. Perdón, con Matt Gaetz. J.D. Vance estaba con Matt Gaetz. ¿Tú qué dijiste que no? Que esto es un... J.D. Vance no va a ser el secretario de justicia. J.D. Vance estaba ayer con Matt Gaetz en el Congreso reuniéndose con los republicanos para llevarle en persona un mensajito directo de Donald Trump a todos los republicanos que tienen que apoyar a Matt Gaetz. Donald Trump ayer envió un mensaje directo en persona vía J.D. Vance de que tienes que nominar y aceptar la nominación de Matt Gaetz porque él es el que manda. Y después de esa reunión salió ¿quién? Oh, salió Ted Cruz salió este otro Lindsey Graham ¿hmm? Sí, Lamborn Nation salió en la reunión Ajá Exactamente Exactamente porque Trump es el papahucha esto no es el partido republicano no, esto es Donald Trump tenemos a Linda McMahon que no tiene ningún tipo de experiencia en educación y el poco tiempo que estuvo en una junta de educación la votaron porque mintió la están demandando por apoyar a un pedófilo tenemos a Matt Gaetz que dicen es un pedófilo tenemos a Chelsea Gabbard que la nominaron para directora del servicio de inteligencia ahora resulta ser que a ella le tienen el ojo puesto el FBI todo el mundo por tener comunicaciones y contactos con Rusia incluso hay rumores de que ella podría ser un double agent de Rusia que incluso en los últimos días de la administración de Donald Trump ella le estaba pidiendo a Trump que le diera un pardon ¿te acuerdas del chamaquito este que se ¿cómo es que se llama? el que se robó todos los documentos secretos ¿cómo es que se llama? el que terminó en Rusia Snowden pues Snowden que terminó en Rusia y está ahora mismo en Rusia protegido por el gobierno de Rusia por haberse robado documentos secretos Chelsea Gabbard quería que Trump le diera un pardon a este hombre que es un traidor de los Estados Unidos esa va a ser la directora de inteligencia esa va a ser la directora de inteligencia de los Estados Unidos una persona que hay que hacerle un background check porque se cree que está infiltrada con el gobierno ruso y ha trabajado para el gobierno ruso y que ha recibido dinero por parte del gobierno ruso esa va a ser la directora de inteligencia y Donald Trump no quiere que nadie le haga background checks que nadie averigüe nada de ninguna de esta gente ¿por qué será? ¿por qué será que Donald Trump no quiere que se le haga ningún tipo de background ningún tipo de investigación a ninguna de estas personas antes de que entren al gobierno antes de que tengan acceso a información privilegiada secreta confidencial del gobierno esto es un circo y ahora estamos a veintitanto de noviembre en dos meses se supone que esta gente entra al gobierno y todavía no se han reunido con nadie no ha hablado con nadie no han llenado los documentos esto va a ser un circo cuando esta gente llegue y no sepa ni de tan siquiera dónde está la cocina no saben ni por dónde van a entrar sí porque los demócratas van a empacar y se van ah bueno ustedes tuvieron tiempo no me llamaron goodbye ellos van a empacar y se van a ir y cuando esta gente llegue y ni sepan dónde está el baño ni la fuente de agua esto va a ser un caos esto va a ser un caos con toda esta gente que no está calificada para hacer estos trabajos y encima de eso Elon Musk por detrás jorobando 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 y por detrás Elon Musk driving everybody insane eso es lo que dice la noticia Elon Musk already driving everyone insane that is awesome dicen que steve miller dicen que steve miller esta harto de Elon Musk porque tu sabes que steve miller es el nene de papa trump el es el que quiere estar sentadito en la falda de trump y de momento vino el niño Elon y lo saco de la falda de trump describen la relación de Elon Musk con trump de que Elon Musk se ha convertido en la sombra in the shadow of donald trump wherever trump goes his shadow follows Elon Musk wow Elon Musk 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 Elon Musk